Tenemos mucha información de Venezuela y hay algo que está preocupando mucho a toda la comunidad internacional y sobre todo a los Estados Unidos. Nicolás Maduro estaría cometiendo un error si de veras ha detenido a un estadounidense, ya que podría enfrentar una fuerza militar. Los medios oficialistas del dictador están dando las noticias de que han capturado a un supuesto espía estadounidense. Incluso ya han dado hasta un nombre. Se trataría de John H. Matthew, un presunto ciudadano de Estados Unidos. El régimen informó que Matthew supuestamente es un ex marín y que fue capturado hace ya unos cuatro días en los estados de Falcón y Zulia, donde está el complejo de refinación de Paraguay. ¿Cuál es el error? Si hay un estadounidense inocente acusado por el régimen de Estados Unidos, podría... Actuar. Recordemos que esto sucedió ya con Joshua Hall, un misionero mormón originario de Utah, que fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. Eso fue en el año 2016. Y él estuvo en el helicoide. Incluso grabó un video y le dijo a los Estados Unidos un llamado a los estadounidenses para que me ayuden y que me saquen de este sitio. Luego lo sacaron. Bueno, algo está haciendo Nicolás Maduro. Quiere hacer algo similar. Porque en ese país no existen leyes. Y ojo, no son los mismos tiempos de cuando detuvieron a Joshua Hall en el 2016. Ahora son otros tiempos. Nicolás Maduro está solicitado por la DEA, está etiquetado como un tipo que ayuda a los grupos rebeldes y que buscan conflictos y amenazan a los Estados Unidos. Ese norteamericano Matthew supuestamente fue detenido hace unos tres días y supuestamente iba con un sargento mayor de la Guardia Nacional. Nicolás Maduro dijo que están todas las pruebas, la fotografía y los videos. Y que ese es un espía que estuvo prestando servicio como marín para la CIA. Pero está montando un show y por eso se demora. Ahora él se está arriesgando a que Estados Unidos solicite la libertad de ese ciudadano. O sea, Estados Unidos puede presionar más a Nicolás Maduro con la posibilidad de una intervención por el arresto ilegal de un norteamericano. Y solo por el hecho de ser norteamericano. Cuando se suman todas estas acciones de Nicolás Maduro, se llega a la conclusión de que debe ser removido de Miraflores. Y eso se sabe que hay algunos espías de la DEA y se dice que hay una acción en proceso con estos agentes de la DEA. Quizás Nicolás Maduro lo sabe y capturar a este norteamericano podría servir como un chantaje contra estas operaciones de Estados Unidos. Y nosotros estamos esperando la información sobre estos agentes de la DEA que estarían en Venezuela. ¿Cree usted que Estados Unidos se dispone a realizar una acción contra Nicolás Maduro? ¿Y que es por ello que este está montando un show o está deteniendo a un norteamericano simplemente para bajar o detener una supuesta operación de la DEA que estaría dentro de Venezuela? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.